Bueno, está Martín Tetás, gracias Tetás por venir. Bueno, ¿cómo te presento? ¿Como uno de los líderes de los degenerados fiscales, según textual el presidente de la Nación? Degenerado es tratar de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Eso es degenerado. Eso es ser un degenerado. Un degenerado y un inmoral. Y además un mentiroso. Y mentirle a la gente, a la sociedad, porque no fue ese el contrato con el votante. ¿Quién le mete la mano en el bolsillo? El presidente. El votante junto por el cambio fue muy claro. Nosotros fuimos muy claros con los votantes. Con los jubilados nos explicamos cómo íbamos a hacer el ajuste nosotros, de qué manera lo podíamos hacer, entre otras cosas, yendo sobre el gasto fiscal. Este es el mismo presidente que demagógicamente, en diciembre pasado, votó junto con Massa para bajar un punto del PBI la recaudación, bajando el impuesto a las ganancias. Un punto del PBI. Demagógicamente. Y ahora, por medio punto del PBI, que se lo choreó primero a los jubilados. Porque no le estamos aumentando a los jubilados, no aumentamos. Le estamos devolviendo lo que él les quitó en el mes de enero. Estamos haciendo que los jubilados vuelvan al nivel de jubilaciones que tenían cuando asumió mi ley. Esto es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Porque noto que tu primera frase fue degenerado es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Degenerado es moral. Me dijiste el presidente. Absolutamente. Está siendo muy duro con el presidente. Estás usando un término, estás diciendo, lo das vuelta, decís el presidente... Mirá lo que tenés ahí atrás, el león ese con la motocicleta. Y lo asociás al degenerado. ¿Sabés lo que pasó anoche en el Congreso? Sí. Le sacamos las pilas de la licuadora. Le sacamos las pilas de la licuadora. No le permitimos al presidente... ¿Pero qué pasó en el medio? No le permitimos al presidente que consiga superávit fiscal a expensa de los jubilados. Que cumpla con su promesa de campaña. Que agarre la motosierra esa porque eso fue lo que él prometió. Él no prometió que le iba a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Y nosotros prometimos que vamos a defender a los jubilados. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Si eso implica que él se enoja, además, va a vetar. Va a vetar, ¿en serio va a vetar? ¿Sabés con cuánto salió? Ayer salió con dos tercios la ley. ¿No sabe la constitución el presidente? ¿No sabe que si veta y el Congreso insiste con dos tercios la ley es igual de todas maneras? Entonces a nosotros también nos va a importar un carajo. Hay división de poderes en Argentina. Me parece bien. Bienvenido el presidente. Señor presidente, ejerza su poder de veto. Que nosotros vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Haga el suyo que nosotros hacemos el nuestro. ¿Qué se ha rompido para que vos subas tanto el tono y le digas degenerado al presidente? Pero vos acabaste de escuchar el video. Vos me estás preguntando, ¿en serio? Vos empezaste la nota preguntándome si yo era un degenerado fiscal. Así dijo el presidente. Porque el presidente nos faltó el respeto a los diputados. Entonces, ¿quién le falta el respeto a la sociedad? Está bien, pero en otro momento el presidente decía cosas muy fuertes y la oposición bajaba el tono. Bueno, yo te pregunté eso y vos dijiste degenerado es meterme la mano en el bolsillo a los jubilados. Porque se mete con los jubilados. ¿Y le estás refiriendo que eso es el presidente? Que se meta conmigo. A mí no me preocupa lo más mínimo. A mí no me afecta que se meta personalmente conmigo o con el que sea. No me afecta lo más mínimo. Pero con los jubilados no. Con los jubilados no. Ese es nuestro electorado. Con los jubilados no vamos a permitir que se meta. Nosotros vamos a defender a los jubilados. Que él haga el trabajo que tiene que hacer. Él dijo toda la campaña que no era necesario ajustar a los jubilados, que iba a ajustar a la casta, que iba a ajustar el gasto político, que iba a ajustar los privilegios en la Argentina. Lo votaron para terminar con los privilegios, no para bajar jubilaciones. Y insisto, ¿qué se rompió entre el radicalismo que ya no hace el acompañamiento? No, no te confundas. Incluso vos votaste a esto, lo votó también de Loredo, todo el bloque del radicalismo. Por supuesto. Y se diferenció obviamente del PRO. Pero no te confundas en esto. Nosotros, viene mañana otra ley del presidente del Congreso y nosotros no estamos pensando en términos personales la política. Si la ley es buena para la Argentina, la vamos a acompañar. Como acompañamos la ley base, como acompañamos la ley fiscal. ¿Esto no pone en jaque...? Vos fíjate, acá pasaron muchas cosas graves. Acá hubo un señor, que se llama el señor Tabaco, en la Argentina, que le dio plata a alguno de estos, pero algo pasó porque sacaron el artículo del impuesto al tabaco. Ahí no eran degenerados fiscales los que sacaban el impuesto al tabaco de la ley. ¿Sabés cuánto perdió la Argentina en los últimos siete años por culpa del señor Tabaco, por culpa de esa exención, entre comillas, porque la hicieron con una serie de maniobras fraudulentas con la justicia? O sea, perdieron 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares perdió la sociedad. Le podríamos pagar con eso a los jubilados. ¿Y quiénes votaron protegiendo al señor Tabaco? Toda la libertad avanza. Votó protegiendo al señor Tabaco. Ahora, ¿vos creés que este proyecto de ley no afecta el equilibrio fiscal, el plan de gobierno, el plan económico? No, en absoluto, en absoluto. No lo afecta en absoluto porque, mirá, en la ley base acabamos de aprobar el capítulo del tabaco, que le dimos más recursos para que pueda financiarse de esa manera, y acabamos de votar un artículo que le confiera al Poder Ejecutivo la capacidad de recuperar dos puntos del PBI de recaudación de gasto fiscal que tiene hoy el gobierno. Por ejemplo, con el otro curro de Tierra del Fuego. Mirá si tiene herramientas el presidente. Ahí tiene para agarrar la motosierra. Que agarre la motosierra, que fue lo que prometió en campaña. Tiene dos puntos del PBI, lo autorizamos nosotros, se lo votamos en la ley bases. Le votamos el impuesto al tabaco y le votamos los dos puntos del PBI de gasto fiscal que puede recuperar. Así que le dimos más recursos, le dimos cuatro veces más recursos que los que le va a costar. Cero cuarenta y cinco. Este es el proyecto, esto es muy importante. Porque ayer no es como, recién escuchaba a alguno de los muchachos en el panel, en la mesa tuya, diciendo que el peronismo había bajado su proyecto. Esto no es cierto. El peronismo fue con el dictamen de ellos, que era el de mayoría y fue el primero que se trató, y se lo votamos en contra. Le ganamos la votación al peronismo en el Congreso ayer. Le ganamos la votación, le votamos en contra del proyecto de ellos, y después en segundo lugar se trató el nuestro, que era el de minoría. Y ganamos la votación con el dictamen. Entonces, ¿qué es tan enojado? Porque ganamos una votación en el Congreso. Pero ahí el peronismo apoyó el dictamen de ustedes. Pero obviamente que lo va a apoyar, porque si no, ¿cómo le iba a explicar a los jubilados que se iban a quedar los jubilados sin el aumento que habíamos propuesto nosotros? Más vale que lo iba a apoyar. Obviamente no le quedó otra que apoyarlo. Martín, vos decís que frente a otros proyectos que te parezcan o que les parezca el bloque del radicalismo que estén bien, como la ley base y el paquete fiscal, van a seguir apoyando eso. Por supuesto, claro. Lo que vislumbras de lo que se vaya a tratar de la ley fiscal y de la ley base es la semana que viene el Senado. ¿Va a conseguir en diputados, crees vos, después de este incidente que se puede ampliar a otros proyectos, como el de presupuesto universitario, como el del fondo de incentivo docente, y ahora también el pedido de los intendentes de todos los partidos políticos de las principales ciudades del interior de que vuelva el tema del subsidio a los colectivos por parte del Gobierno Nacional? ¿Crees que no se va a empiojar ahí el trato con diputados? No, mirá, te anticipo ya algunas cosas. Yo, por supuesto, voy a defender la educación siempre en Argentina. Los subsidios no los voy a defender, al contrario. Yo creo que el Gobierno tiene una herramienta que es la SUBE y que la tiene que utilizar para ayudar al que lo necesita, no para dar subsidios indiscriminados a toda la población. Eso es algo que nosotros también hubiéramos corregido. Era parte de nuestra propuesta de campaña, por lo tanto, lo vamos a apoyar al presidente en esa corrección. Ahí no tengo ninguna duda. Y, por otro lado, vuelve la ley base efectivamente a diputados, pero nosotros ya cuando vuelve a diputados, finalmente es elegir pasta o pollo. O sea, nosotros tenemos que definir cuando viene a diputados si nos quedamos con la versión nuestra de la ley base que aprobamos en su momento o si aprobamos los cambios que hace el Senado. Y esto podría ser capítulo a capítulo. O sea, podría venir la ley con todos los capítulos, nosotros capítulo por capítulo elegir. Senado-diputado, 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 ¿entendés? No podemos rechazar. O sea, no puede ocurrir... Eso es lo interesante. Si el Senado aprueba, por más que apruebe con cambio, la ley ya está aprobada. Lo que vamos a definir nosotros cuando vuelva a diputados es qué versión de la ley finalmente queda en pie. Artículo por artículo si queda en pie la versión inicial nuestra o la versión que está corrigiendo el Senado. ¿Qué pasó que por primera vez votan junto con el kirchnerismo? No, yo... A ver, esto es una pavada lo de votar... La idea está de decir votan junto con el kirchnerismo. Y hubo un acuerdo político con el kirchnerismo. Pero pará, pará, Maxi. Nosotros votamos nuestro proyecto. Sí. ¿Qué quiere que haga? ¿Que los eche a los kirchneritas para que no me voten el proyecto? Es una obviedad que parte de la estrategia nuestra de votarles en contra del dictamen a los kirchneristas primero era ponernos en una trampa de que iban a tener que votar el proyecto nuestro. Eso era medio obvio. Se da cuenta cualquier persona que entiende cómo funciona el Parlamento. Nosotros jugamos bien ayer. Jugamos bien y conseguimos que se apruebe nuestro proyecto. Que ahora nos tenemos que sentir culpables porque se aprobó nuestro proyecto. Estamos contentos. Eso es lo que queríamos nosotros. Cuando vos escribís un proyecto y lo presentas a lo que querés, que se apruebe el proyecto. ¿A pedido del peronismo no modificaron dos artículos del proyecto? Hubo una modificación muy pequeña que tenía que ver con que obviamente la contundencia del resultado era importante para desalentar el veto del presidente. Como el presidente amenazó con que por ahí... Nosotros no se alcanzaba el número para aprobar el proyecto. Porque el peronismo era muy difícil que votara en contra. Seguramente iba a tener que abstenerse en todo caso. Entonces nosotros teníamos la chance de aprobarlo igual. Pero los votos del peronismo ayudaban, acompañando el proyecto nuestro, a que tuviera la contundencia de tener 160 votos, que eran dos tercios del Congreso. Por eso cambiaron una parte del articulado... Muy ligeramente. Te lo cierro en un número, porque el dinero es fungible. Te lo cierro en un número. El costo fiscal original del proyecto nuestro era el más bajo de todos los proyectos que estaban dando vueltas. Era el más responsable. 0,43 del PBI. Con las dos modificaciones que se hicieron quedó 0,45. O sea, prácticamente ese quedó muy... Casi todos los proyectos convergieron finalmente al proyecto nuestro. Y el proyecto que se terminó aprobando fue esencialmente dos centésimas más alejado de lo que había sido la formulación. Más allá de los detalles, voy a la foto global. Hasta ahora el presidente, en la primera etapa, lo mostraba a los legisladores como ratas, decía, retuitaba memes con insultos a gobernadores de Juntos por el Cambio, a legisladores y demás. Y todos cuidaban la figura presidencial. Los diputados bajaban la cabeza y tenían un tono muy moderado y la recomendaban al presidente. Obviamente ha pasado tiempo, ha pasado cosas. Y yo veo un tono muy fuerte en el que vos estás planteando. Llamaste y dijiste, degenerado al presidente. Es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Degenerado a desmentirle como le mintió a los jubilados en campaña. Le dijiste mentiroso al presidente directo. ¿Qué es lo que cambió en estos cinco o seis meses para, de alguna manera, se cambie el tono también desde la oposición en el diálogo político? No, no, otra vez. Nosotros decimos, yo vos sabés, me conocés a mí hace mucho tiempo, Maxi, sabés que siempre digo las cosas como son. Yo no soy un tipo políticamente correcto, no, no. Yo sí digo las cosas como son. Respeto la investidura presidencial del presidente y siempre pongo la otra mejilla y estoy dispuesto siempre, como te contaba recién, a raíz de la intervención que hicieron, no tengo ningún problema en apoyar las propuestas que presente el presidente en adelante, si son razonables. No tengo ningún rencor. Pero me parece que con los jubilados no. Es decir, hay algunos límites. Con la educación no, con los jubilados no. El presidente no la entendió primero, después la sociedad se lo hizo entender porque el apoyo fue muy contundente. Acá está cometiendo un error no forzado otra vez, que es atacar a los jubilados, que son las dos bases de sustentación electoral nuestra. Los estudiantes, el radicalismo es un espacio que representa fundamentalmente la educación pública en Argentina y el radicalismo es un espacio que representa mucho a los jubilados en Argentina. Entonces, son los dos espacios de sustentación nuestro. ¿Qué espera, presidente? Que nosotros no defendamos a los estudiantes y que nosotros no defendamos a los jubilados. Ustedes dicen que tenemos la representación política para defender a estos sectores. Ahora, ¿esto puede ser el inicio de algún acuerdo político entre el bloque de Pichetto, el radicalismo y el peronismo kirchnerista para avanzar con otros temas, que es más fondos para las universidades o la restitución del Fondo Incentivo Docente? No, esto es ley a ley. Mirá, ayer pasó una cosa notable, de hecho. En el medio de la negociación esa que te estaba contando recién acá se votó un artículo que era de nuestro proyecto para eliminar la jubilación de privilegio. Y perdimos. Por dos votos perdimos. Porque Pichetto votó con todos los peronistas en contra de la eliminación de la jubilación de privilegio, ¿me entendés? Entonces, y hoy mucha gente preguntaba, decía, ¿qué pasó con las jubilaciones de privilegio? Era el artículo 11 de nuestro proyecto. La eliminación de la jubilación de privilegio. No era un proyecto de la libertad avanza. No era un proyecto del PRO. Ahora voy a ese tema que me parece muy importante. Ahora vamos a ver el cruce entre Pichetto y mi ley. Cada votación, inclusive dentro de un mismo proyecto de ley, es distinta. Ahora, vos sos consciente de que sí, efectivamente, el presidente Beta, ¿vos crees que esto se va a aprobar? Lo de los jubilados, el aumento de los jubilados se va a aprobar en el Senado? Se va a aprobar. Incluso dicen que en el Senado puede incluso ser una mayoría... Se va a aprobar con más de dos tercios en el Senado. Más de dos tercios. Incluso una mayoría más agravada de lo que fue en diputados. Es decir, ¿vos crees que están los dos tercios y el presidente Beta para insistir? Sería una estupidez el presidente Beta. Porque con los dos tercios... ¿Lo estás amenazando al presidente? No, de ninguna manera. El presidente tiene todo su derecho a hacer lo que quiera, puede ejercerlo, la Constitución le da el derecho de vetar, puede ejercer su poder y vetar. Está perfecto y nadie se va a enojar porque el presidente vete. Eso es un... ¿Vos le estás diciendo que el presidente no puede gobernar como Bukele? No. En Argentina. A ver, yo a veces hacen comparaciones. Yo durante muchos años fui a El Salvador a dar clases en El Salvador. Conozco mucho la historia de El Salvador. El Salvador tiene un sistema unicameral. Tiene solo 86 diputados. Y además se renuevan todos en una sola elección. O sea, no tiene elecciones por medio como tenemos nosotros acá. Entonces no tiene nada que ver. Comparar con El Salvador y no comprender cómo funciona el sistema electoral de El Salvador, cómo funciona el sistema parlamentario de El Salvador, no tener la menor idea de cómo funciona la bicameralidad acá. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza la comparación con Bukele. Lo que digo es, acá la Constitución es muy clara. La Constitución dice que el presidente tiene todo su derecho de vetar y nosotros tenemos todo nuestro derecho de insistir con dos tercios. Y tenemos los dos tercios. El otro tema que se discutió ayer creo que estaba dentro de la ley en uno de los artículos. Claro, el artículo 11. El artículo 11 era un artículo que eliminaba a futuro no las jubilaciones de privilegio porque en la Argentina eso se eliminó en la década del 90 con Cavallo. No hay nuevas jubilaciones de privilegio. Sí siguen estando las que estaban previamente son derechos adquiridos. Pero había un artículo que planteaba eliminar lo que es la pensión vitalicia de los expresidentes de acá en adelante, a partir de mi ley. No para Cristina Fernández de Kirchner, para Rodríguez Sá, para Macri, para todos los que ya están cobrando la pensión vitalicia como expresidente, en el caso de Cristina su jubilación como expresidente más la pensión de Néstor Kirchner, sino para adelante. Fíjense, porque hizo mucho ruido, cómo Miguel Ángel Pichetto del bloque de la coalición federal argumentó a favor de no eliminar y terminó muy ajustada la votación. con 109 votos en contra de eliminar la pensión para los expresidentes. 111 en contra, 109 a favor. 111 en contra, 109 a favor, es decir, solamente por dos votos. Fíjense lo que decía Pichetto. Lo que va a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en masa a partir de la sanción de esta ley no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, pedimos que se suprima el artículo 11. No rompamos este principio. Bueno, ahí estaba Pichetto argumentando a favor de la pensión de los expresidentes. Y mi ley obviamente se la dejó picando a mi ley que dijo esto cuestionando en duros términos a esta argumentación de Pichetto. Puedo llegar a estar cuatro años o puedo estar ocho años si todo sale muy bien. Pero, ¿saben qué? Después, ¿qué hago? Una vez que termino con esto. Voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien. ¿Por qué? Si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Porque, imagínense, ¿qué conferencias voy a vender el día después si fue un desastre como presidente? Por lo tanto, eliminar la jubilación de privilegio es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Entonces, no es un tema menor, pero claro, después de 100 años de decadencia, digo, se creen que hacer las cosas mal es normal y entonces, no, que hagan cualquier cosa total tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Digamos, si hacen mal, digamos, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda. ¿Quiénes votaron? ¿Hubo parte del radicalismo que votó en contra de eliminar? No, no. Pues se consiguieron 160 votos para el aumento de jubilaciones. No, todo el peronismo votó, todo el peronismo y Pichetto que habían votado a favor de la... Ah, votaron en contra de eliminar la pensión de... Yo acá estoy de acuerdo con mi ley, pienso igual que él. Sí. Este te quiero mostrar, o sea, no, no... Yo puedo perfectamente tener una diferencia con mi ley en un aspecto y en otro aspecto ese era el punto 11 de nuestro proyecto, así que nosotros éramos los primeros interesados en que se elimine la jubilación. Esperamos un momento porque ahora la seguimos. Presentame, Javier, ¿cuáles son los temas en los cuales puede avanzar incluso la oposición marcándole todavía más la cancha a mi ley? Mirá, en uno de los puntos flamantes de hace unos minutos es, por ejemplo, donde avanzó y donde va a poner más problemas al gobierno es que citó para la semana que viene a Sandra Petovelo que vaya a declarar al Congreso... Esto es de último momento, ¿eh? Esto es de último momento, hace unos minutos desde la Comisión de Salud consiguieron ponerse de acuerdo oficialistas y opositores, digamos, oficialistas del bloque de Unión por la Patria y del bloque dialoguista para citarla a la Ministra de Capital Humano para que dé explicaciones sobre el escándalo de los alimentos no distribuidos de los cuales hoy recibió también otra mala noticia por parte de Comodoro Pi respecto a que efectivamente la Cámara Federal decidió que distribuya los alimentos tal como había ordenado el juez Casanelo. Pero además tiene el presupuesto universitario que ya también el radicalismo impulsa una nueva norma para que se establezca ya no bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo cuanto le mandan a las universidades el fondo de incentivo docente para que también se clarifique que todos los gobiernos lo tienen que enviar y atención porque ayer hubo un pedido de los intendentes en el cual varias bancadas se hicieron eco de las principales ciudades del interior del país para que regresen los subsidios al transporte provincial. Ojo que es un listado y es un listado que puede avanzar paralelo en el Congreso ojo con ese tema no es un tema sino que hay un listado de temas que son pesados y están en el Congreso. Plan Revolucionario de Autofrance el concesionario número uno en Plan Peugeot podés suscribir un cero kilómetro con todos los gastos bonificados la primera cuota gratis y los mejores precios del mercado adjudicación automática en el primer acto tercer acto o sexto acto y si haces uso de la adjudicación en el primer acto tenés además el 50% de descuento en las primeras 10 cuotas dejá tus datos en el WhatsApp de Autofrance y se contactan con vos para acceder a tu cero kilómetro Autofrance el concesionario número uno de Peugeot Autofrance concesionario oficial Peugeot el mejor precio del país con dado financiado o con tu usado y entrega inmediata comunicate 1134443758 anota 1134443758 Autofrance punto com punto ar Alto Verde un hotel no solamente un lugar para dormir con sus cinco piscinas de aguas termales y su excelente restaurante Cormet Alto Verde el mejor cuatro estrellas en Río Hondo sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir Alto Verde Street and Park Spa 25 de Mayo esquina San Lorenzo termas de Río Hondo Alto Verde es más que un lugar para que no te pierdas la última oportunidad del mes del crucero MSC se extiende una semana más hasta el 7 de junio tenés tiempo para reservar tu All Inclusive salidas desde Buenos Aires a Brasil entre diciembre entre diciembre y marzo planifica tus vacaciones con cruceros MSC porque un solo mes no alcanza extendemos mes del crucero MSC una semana más hasta el 7 de junio recibirás el All Inclusive de bebidas en salidas seleccionadas desde Buenos Aires hacia Brasil durante la temporada 2024 y 2025 no dejes pasar esta última oportunidad Quiero encuadrar los temas por los cuales ha cambiado el escenario porque el gobierno está con la presión sobre los dólares financieros y la presión del mercado el termómetro de la confianza en el esquema económico de Mila y es el riesgo país y lo que estamos viendo la última semana una caída de los bonos todos los días y una suba del riesgo país que en algún momento estuvo en 1200 puntos ahora está arriba de 1500 y el gobierno necesita voy a puntear los temas de por qué hay la presión del mercado y de los dólares financieros el gobierno necesita que eso baje por lo menos a los 800 puntos o abajo de 1000 puntos era el esquema del plan económico de Caputo lo quiero compartir con vos Martín de lo que estamos viendo todos se hacen las preguntas por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo a ver si podemos plantear los temas que hoy están marcando este nuevo escenario y el nuevo escenario tiene que ver a ver si me ayudan y me acompañan bueno primero despidió abruptamente a Nicolás Pose y el escándalo en Capital Humano primero algo que sorprendió desde el punto de vista político ahora la rebelión en el Congreso de la oposición dialoguista que hasta ahora es el tema jubilado pero después viene universidad de deseducación el listado que contaba recién Javier Calvo ¿puedo meter un punto ahí? fíjate que todos esos puntos que vos estás mencionando tienen una causa común que fue el acuerdo de Milley con Massa para voltear el presupuesto de este año si el presupuesto se hubiera presentado y se hubiera discutido el año pasado como correspondía hoy nosotros no estaríamos discutiendo nada ni de Fonil ni de las universidades ni de nada todo esto tiene como responsabilidad primaria el acuerdo entre Milley y Massa el año pasado eso desde el punto de vista del ruido político en el gobierno reconocen dicen bueno todo está ocurriendo porque hay mucho ruido político pero ojo que hay temas económicos caen los bonos y el riesgo país arriba de 1500 puntos presionan los dólares financieros y la brecha que estuvo en 20% y Milley decía bueno este es el dólar de equilibrio porque es el dólar oficial más el 17 de impuesto país hoy está casi en 50% compras del Banco Central en un mínimo para esta época del año que es la temporada alta ingreso de los dólares de la soja que se están demorando los dólares de la soja y sigo en los puntos donde marcan un escenario complejo advertencia de Cavallo y economista del establishment económico y financiero por el atraso cambiario diciéndole al gobierno marquen el rumbo rápido porque si no todos van a estar pensando cuando salgan del CEPO van a tener que devaluar y empiezan de cero con el tema inflacionario digamos un salto inflacionario después de la devaluación dudas por la refinanciación del swap de 5000 millones de dólares que usó Massa el año pasado con China y que el gobierno si no logra refinanciar renegociar eso tiene que pagar ahora entre junio y julio límites al ajuste fiscal con la licuadora un poco lo que decía reciente TAS es decir la política le está poniendo un límite al ajuste fiscal con licuadora y obviamente la profundidad de la recesión todo eso está marcando un combo que está generando hoy mucha tensión en un escenario donde algo va a tener que hacer el gobierno para salir de esta encerrona o ordena la política o marca el rumbo desde el punto de vista económico es la última ¿cómo estás viendo esto? Esto lo charlamos vos acordás de la última vez que viene Bueno y me faltaba uno la inflación se estanca la baja de la inflación atención que es un poco lo que advertían algunos economistas pese a la recesión y se están postergando aumentos de tarifas públicas que esta es la otra cara de la misma moneda que es digamos reprimir inflación digamos es de alguna manera menos inflación ahora pero más inflación al futuro esta es la otra cara de la misma moneda es decir como el gobierno como la pila de la licuadora es la inflación lo charlamos la vez pasada que vine el gobierno no quiere que baje tan rápido la inflación entonces está pasando algo muy parecido a lo que le pasaba a Dujovne con Sturzeneguer en el 2017 te acordás que estaba ese conflicto que Dujovne quería que la inflación bajara más despacio porque se le complicaba el sendero fiscal acá el gobierno quiere que la inflación baje más despacio por eso baja muy rápido las tasas de interés y la última baja de las tasas de interés todo el mercado coincide todos los analistas coinciden que fue no fue conveniente esa última baja de tasa de interés tan fuerte lo que generó es que se caiga la demanda de dinero entonces que obviamente primero repercutió en el dólar y después en el resto de los precios Martín gracias como siempre